Este hotel de caldera cuenta con piscina al aire libre, numerosas terrazas para tomar el sol rodeadas de plantas y alojamientos acogedores. Las habitaciones tienen balcón privado, hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. En el hotel El Mirador Caldera podrá relajarse en las hamacas con vistas a la piscina. El Parque Granito Orbicular está a 15 kilómetros y presenta formaciones rocosas singulares. Las habitaciones están decoradas en tonos cálidos y cuentan con muebles de madera, televisión, zona de estar y baño privado. Por las mañanas se sirve un desayuno continental que incluye zumos naturales y mermeladas regionales. Se puede desayunar a la sombra en la terraza. El establecimiento proporciona un servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional Desierto de Atacama, situado a 25 kilómetros. Se ofrece aparcamiento gratuito sin preserva previa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com